Hola a todos supervivientes, soy Basuría394 y os traigo un nuevo episodio de The Last of Us Remastered Estamos justo de juegos de otro día y vamos a continuar Por lo que he visto, al salir y al volver a entrar del juego, se me ha guardado en un punto en el que no habíamos guardado con vosotros Es decir, sabéis que en el pasado episodio investigamos toda esta casa y todas las cosas que había dentro Y de hecho mejoramos la distancia del modo escucha, pero al parecer esas cosas no se me han guardado El auto guardado pues me guardo aquí y no me ha guardado dentro, así que lo que vamos a hacer es volver a mejorar el modo escucha Y tenemos que volver a investigar esa casa, pero antes de investigar esa casa, que ya lo hicimos en el pasado episodio Pero bueno, habrá que volver a hacerlo, como sabéis dejamos este episodio muy interesante porque ahí tenemos dos chasqueadores Que vamos a tener que matar obviamente en este episodio porque por lo visto por esta zona hay bastantes cositas O sea, en esa casa ya había muchísimas cosas y seguramente que en el cobertizo de ahí y las casas de al lado va a haber muchas cosas Entonces para ir tranquilos tenemos que matar esos dos chasqueadores y seguramente que más que va a haber Así que vamos a continuar, espero que hoy sea un episodio tranquilito porque hoy me pasa lo mismo que hace unos cuantos episodios Y es que hoy estoy grabando con gente en casa, esta serie la verdad es que no me apetece nada grabar cuando hay gente en casa Porque me da miedo eso de que de repente aparezca un zombie y yo vaya a gritar del miedo o del susto Y venga alguien a decirme, que pasa, te has muerto o algo, entonces por eso prefiero grabarla cuando no hay nadie en casa Pero es que, uh, que es esto, ah una daga, mira tú que bien, gracias Pero es que de verdad tenía muchísimas ganas de continuar grabando de las sofás, o sea, el juego me está encantando Y lo dicho, tenía muchas ganas de jugar así que he dicho, mira da igual que haya gente en casa, voy a grabar Y si pasa algo pues, pues nada, les digo, estoy jugando un juego de miedo Así que vale, chasqueador como siempre, hasta que no aprenda como matarles de otra forma vamos a tener que matarles así Vale, ¿el otro ha escuchado algo? No, el otro no ha escuchado nada Eh, antes de, por ahí veo cosas brillando, vale, o sea, me da mi casa de cobertizo, también va a tener varias cosas Vale, esta es la puerta trasera de la casa que ya investigamos Eh, antes de nada voy a matar a ese tío, que tengo un palo, ahí está O sea, puedo matarle con el palo, para no usar daga, así que igual lo mato con el palo Vale Ahí está Vale De un golpe de palo, eh Uy, ¿qué es esto? Vale, vale, munición para la escopeta Vale, bien, perfecto Y, eh, no escucho nada más, así que se supone que esto ya está todo limpio Por cierto, no sé que tal escucharéis el audio Eh, os comento Desde hace un tiempo se me desconfiguró el micro, ¿vale? Eh, no sé por qué, se me desconfiguró y tuve que volver a, eh, a ponerlo Pero, ¿qué pasa? Al configurarlo pasó algo, no sé, o sea, después de volver a configurarlo Todos los vídeos que pasaron después de eso, veía como que cogía ruidos extraños En plan, cogía mi voz, pero también cogía el ruido de ambiente y se oía mucho el, ¿sabéis? O sea, en plan, ese ruido de ambiente que era un poquillo molesto En esta serie de The Last of Us sí que es cierto que, al editar los vídeos lo he visto Eh, se cogía, pero no era tanto Pero en otras series que estoy grabando a la vez, porque yo normalmente grabo varias series a la vez Para no saturarme solo con un juego En otras series, la de Murder Soul Suspect, que ya estoy grabando Que no sé si habréis visto antes o después de esta, pero bueno Sí que se cogía mucho más y era un poquillo más molesto Así que he estado probando porque pensaba que igual podría ser de los cascos Porque los cascos con los que grababan tenían un micrófono muy muy malo Entonces pensaba que igual tal vez cogía ese ruido del micrófono He cambiado de cascos y al hacer la prueba sí que es cierto que no he escuchado ese ruido Como que fuese el problema de los cascos Luego cuando edite el vídeo miraré a ver si de verdad haces eso O ha sido imaginaciones mías Pero creo que con estos cascos ya se escucha todo bien Vale, por aquí no hay nada Perfecto Y volvemos a entrar a la casa para volver a investigar Vamos a coger, por si acaso, ahí está, la pistola Y volvemos a coger todo lo que habíamos cogido en el pasado episodio Que no cogimos Ahí está, vale Bueno, vale, recargamos Y cogemos todo esto Lleno Lleno, vale Ahí está Cojo esta Vale, con esta recargo y así puedo coger más balas Tío, me encanta lo de silbar Que lo ha vuelto a hacer Bueno, ya lo vimos en el pasado episodio Como intenta silbar Eli Que da muchísimo mal rollo De hecho, el silbido de Eli da más mal rollo Que el sonido de los chasqueadores Vale, esto ya lo leímos en el pasado episodio Así que Es que repito Es volver a coger todo lo que cogimos En el pasado episodio Porque no se ha guardado Que es lo malo de los juegos de autoguardado Que hay ciertas veces Que te guarda en otro sitio Donde, por lo menos este tiene guardado manual El Mar del Sol Suspect Que os digo que también he estado grabando a la vez que este Ese no tiene guardado manual Y es un rollo Porque es que Guardas, o sea Acabas el episodio en un sitio Y dices, vale, estupendo ¿Se me habrá guardado hasta aquí? ¿O el juego ha guardado donde le ha dado la gana? En fin Vale, tenemos esto aquí Pero esto no podemos abrir Vale, ¿por qué dices eso? ¿Es que hay por ahí cosas malas? ¿O qué? Vale, por aquí no me deja pasar Así que no va a ser por aquí ¿Por dónde va a ser entonces? A ver, sube Vale, esto es una botella Nada Esto ya investigamos Si no nos dejaba entrar Eli para abajo Yo sigo mirando por si acaso Igual por aquí Tiene pinta Vale, a ver, esto Vale, para abrir con daga Normalmente cuando te piden eso Es que dentro hay cositas Así que yo creo que vale la pena Malgastar una daga Para esto Mira, 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 mira Mira si vale Mira si vale la pena Joder, si vale la pena Joder, si vale la pena Madre mía Vale Ah, tengo lleno Ah, tengo lleno Tengo lleno Tío, no puedo coger Joder, pues ahí hay muchísima munición Mira, tengo Tres Seis Seis de munición Tío Joder, qué pena No puedo cogerlo A ver, no puedo cogerlo Tío, pero Me llevan muchísimas cosas Mira, casi dentro de poco Puedo volver a mejorar Eh, salud máxima Que es lo siguiente Que voy a mejorar Y de aquí puedo hacerme Otro botiquín Me voy a hacer Y una daga Una daga por si acaso Y ya está Por si me pilla algún chasqueado ¿Sabéis? Para poder tirarle daga Vale ¿Vale? ¿Dónde estás? Eso es verdad Eso, ahí No le falta razón, eh Ella no nos Ella no nos puede aupar ¿Vale? ¿Y cómo te aupo? Baja Ah, vale, así Y hacia ello yo ¿Cómo lo hago? Ni se te ocurra Coger zombies, eh Cuando estés al otro lado O sea, ábreme rápido Por si acaso Que veo que justo Van a venir zombies Vale Se supone que no hay Ahí está Muy bien Ey, el palo que has tirado ¿Lo puedo coger? Sí puedo coger Ah, pero para intercambiar No, porque el que tengo yo ahora Es muchísimo mejor Mira, tengo uno de los cócteles Molotov O molotov O como se pronuncie Que no les he usado todavía Pero es que no sé Que tu colega te da un coche ¿Y entonces qué? En fin Iremos a buscar a Tommy ¿Entonces qué? Y lo que es más importante Era un luciérnaga Por aquí no veo nada Así que podemos ir Vamos a investigar Poco a poco Aquí tenemos una casa Que a priori está vacía Vale, por aquí tenemos esto Para hacer botiquín ¿Qué quieres? Ah La esta Buah, de pequeña Me encantaban estas máquinas Pero nunca me dejaban jugar Yo voy a decir Que no he nacido En la época de recreativas O sea, a ver Cuando esto sí que había Pero Pero Ya había consolas y todo Entonces No he nacido En época de recreativas Pero esas típicas De bares y tal Me gustaban muchísimo Oh, trae, 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 trae Trae, trae Ahí está Me gustaban muchísimo Esas típicas de los bares Que tenías que meter dinero Y tal Pero Bueno, traga perras, ¿no? No son máquinas recreativas Pero Pero esas me gustaban muchísimo Y nunca me dejaban jugar Como es normal Porque al final es Un gasto de dinero Muy tonto Pero, joder Siempre he querido jugar de esto Y las máquinas recreativas Tío, yo lo veo Y era como, joder Habría Me habría gustado Onda, mira, mira, mira Me habría gustado, ¿sabes? O sea, que Donde yo vivía Pues hubiese alguna de esas Pero bueno No había Y tampoco Vale Epa No Pensaba que era de pastillas Pero no Vale He cogido He cogido bastantes Cosas para mejorar No sé Donde se puede mejorar Armas Pero tengo muchísimas cosas Para poder mejorar Armas Sinceramente O para mejorar Cosas Pero es que La última vez me dejaron Hacerlo en una mesa Como de crafteo, ¿no? Entonces No sé Donde puedo conseguir Alguna de esas No sé La verdad es que Hay muchas cosas Que sinceramente Debería de Mirar en internet Para aprender un poco Como Como jugar mejor Vale Igual estoy muy yendo Muy a saco ¿Sabéis? Igual me estoy dejando Muchísimas cosas Porque mira Si en esa zona pequeñita Había tantas cosas Seguro que por aquí Hay muchísimas más Que me estoy dejando Y la verdad es que Así todo tan tétrico Y tal Da un poco de mal rollo Sinceramente Parece que va a saltar Cualquier cosa En cualquier modo Como Dios Eso Vale ¿Qué ha sido eso? Trampas de Bill Hostia Pero si no había monstruos Se supone Vale O sea Eso estaba hecho Para que muriese ahí Oh 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 Si Si Trae 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 Eh Puedo hacer un monotop Es que Monotop Tío no los uso Entonces Debería de usarlos Debería de aprender A usarlos Sinceramente Vale Por aquí Tenemos una puerta Vale Debería de ir con Daga Madre mía Si merece la pena Vamos a hacernos otro betiquín Porque Porque puedo Sabes O sea Porque es que Vamos Pues si merece la pena Tío Y ahora podemos mejorar Salud máxima Ahí está Ahí está Aumenta tu salud máxima Perfecto Perfecto ¿Veis? O sea Es que Mejor Daga Impresionante Puedo hacer otra Vamos a hacer otra Por si acaso Lo que sí que me estoy quedando es Sin cosas para hacer Dagas Eso sí que me estoy quedando Apenas tengo Dagas En los próximos Chasqueadores Tío voy a tener que Matarlos A tuberaz O sea Con la tubería Vale Por aquí ya no hay nada Ahí está Porque Dagas Me estoy quedando Sin ellas Y sin material Para hacerlas también Es que de hecho Ahora solo Anda mira ¿Qué hago? ¿Puedo desactivarla? O... Pero es que Si la tiro Tío voy a hacer mucho ruido ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Ahí está Es que si la Esto voy a hacer muchísimo ruido Y me van a venir A ver Se supone que no hay zombies Por aquí al lado ¿Sabes? Pero... Si hago ruido Igual aparecen De cualquier sitio Sí, se trata De artesanía de Bill ¿Vive alguien más En esta ciudad? Que yo sepa Solo él Vale Anda, mira una nota En el peor sitio Vale Eh... Leer Bob No pienso marcharse Si... A ver Vamos a leer bien Bob No pienso marcharme Sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A cargarla en la cabineta Y por si la necesitas La combinación es 5, 17, 21 5, 17, 21 Eh... Puedo volver a ver esto ¿No? Ahí está Aquí está Vale No tengo que... Es que yo tengo un cuaderno Cada vez que juego videojuegos Siempre saco mi cuaderno De videojuegos Y ahí Cada vez que aparezcan Algunas cosillas interesantes Pues apunto Por si acaso Parece ser que esta combinación No hace falta que la apunte Porque puedo mirarla luego Vale Caja fuerte Entonces por aquí Tiene que haber una caja fuerte Igual Por aquí debe de haber una caja fuerte Entonces, ¿no? No sé Mira Esto está abierto Y vacío Así que... A ver Mira este sitio A ver Que tengo aquí Cosas Tengo muchos botiquines Pero... Pero pocas dagas Tío Vale, nota Eh... Leer Se ha visto A los malditos infectados Demasiado cerca Del refugio De la iglesia Parece que Me tocará hacer otra ronda De limpieza De los puntos débiles Del perímetro De la iglesia Vale ¿A la iglesia es donde nos dirigimos? O... No sé No sé muy bien Donde nos dirigimos Mira Más piezas Para mejorar cosas Tengo muchísimas Muchísimas Piezas, eh O sea No sé de dónde se ven Eh... ¿Dónde se ven Lo de las piezas? Vale No, ahora no se ve Lo de las piezas Ahora no se ve ¿Puedo mejorarlo? Anda Pues he mejorado Me he quedado sin cuchilla Tío Para hacer Me he quedado sin cuchilla Tío Para hacer vagas Ahora que he podido Hacer una daga más Pues me he quedado sin eso Estupendo ¿El qué? Toda esta música Está aquí Oh, pobrecilla Qué pena que la música Esté tirada Mira los discos Hostia Discos de vinilo ¿Sabes? Buah Buah Los discos de vinilo También Me pilla un poco Me pilla un poco lejos De mi época Sinceramente Eh... Vale Pues por ahí está cerrado Así que supongo que será por el otro lado Hemos pasado por aquí Pero... Opa Que no No tires nada Vale Eh... Voy a coger la pistola Ahí estamos ¿Cómo era para correr? Ah, vale Es que estaba intentando correr Pero no sabía que botón era Vale Esto ya lo hemos abierto Perdonad que esté Pero bueno Al final No sé Es un poco la gracia ¿No? De... ¿Dónde? Creo que sí Tengo flechas Pero no tengo arco Estupendo Tengo flechas Pero no tengo arco Ah, mira Escalera Vale, vale, vale Escalera Ah... Supongo que aquí, ¿no? Ahí está Aquí Vale, vale, vale Para arriba Oh, mira Aquí está el arco Vale Para equipar Vale Vale Oh Ahí está Ah, va Pero... ¿Me he quedado la escopeta? Ah, no Vale, vale Eh, vale Pues escopeta Obviamente O sea Obviamente Quiero decir Arco Igual luego lo uso Y digo Ostras, que bien ¿Sabes? Pero... Así a priori Me da a mí Que el arco No voy a saber usarlo bien Vale Me quedo con la espinita Eso de la caja fuerte Tío ¿Dónde estará? Vale Necesito Necesito para subir La tabla Que esta es muy corta Supongo que la tabla Será Esta, ¿no? Baja Ahí está Es esta Esto nos podría servir Sí La colocamos aquí Volvemos a subir Eh, voy pillándole el truquillo, eh Voy pillándole el tru... Hostia No bajes, no bajes No, no, no Sube, sube Voy pillándole el truquillo al juego, eh La verdad es que lo dicho es Al juego me está gustando muchísimo De hecho Hoy no tenía para nada pensado grabar de las ropas Estoy esperando a que me traigan el mando bueno Para lo de la linterna y tal Que ya llevo muchos episodios diciéndoos Y eso de que pues no puedo Si se me acaba la batería de la pila Pues lo que tengo que hacer es reiniciar el juego Porque no puedo Eh, vale, vamos a necesitar otra vez la tabla Eso, no puedo mover el mando Porque este mando no tiene lo de sensor y eso Entonces, tenía pensado esperar A que me trajesen el mando bueno Y también esperar a que no hubiese nadie en mi casa Para grabar Porque Eh, no puedo cogerlo No, no puedo cogerla Vale Porque no me gusta grabar esta serie Cuando hay ¿Por qué no me marcaste el chasqueador? ¿Veis? Espérate un momento Si me alejo No me lo marca ¿Y eso? ¿Por qué no me marcaste el chasqueador? Es que Tengo mucho De Lo que no tengo son O sea, tengo muchas balas Y no tengo dagas Así que Escucha Que no Que bajas Que bajes Ahí está Entendido Buen hombre Que te quede claro Eh, por arriba No le gustan mucho a los desconocidos Vale Sobre todo si están infectados Como tú Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo Vale, eh Vale, no Por ahí no puedo subir Básicamente porque si subo Yo creo que me voy a caer Tío, me ha dado esa cosita ¿Sabéis? De que ese chasqueador Tío, no me lo marcaba ¿Sabes? Entonces me da un poco de miedo Que ahora Por mucho que esté con el modo Esto ¿Sabes? Por mucho que esté con el modo Tal Vaya a ver Infectados Porque veis Aquí no veo ninguno Pero claro El otro tampoco lo veía Vale Eh ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Buah, no la he visto Tío, no la he visto Bill Asqueroso, tío Tío, Bill Asqueroso Que me pones trampas ¿Lo has oído? Vale, esto no Eh Vale Esa tengo que Creo yo, vamos Vale Buah Y aún así me he llevado Me he llevado, eh Del golpe Vale Eh Coge Ostras Es el tío este Se ha muerto Pero en plan bien Ahí está Estoy haciendo mucho ruido Estoy haciendo mucho ruido Vale No te alejes Abro esto Eh Tenemos cosas Lleno Vale Estupendo Eh Ahí está Está cargada Así que nada Te tengo Oh Creo que esto no Es otra de las estúpidas trampas de Bill Bill, tío Me estás cayendo fatal Me estás cayendo fatal Esa nevera parece que es el contrapeso Vale 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 Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Venga Eli No Míralo Uh ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Eli! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Eli, Eli, Eli Eli, tío Eli Eli ¡Guau, guau, 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 guau No, no, no No, no, no Eli, tío Jue, más tiempo ¿Cuánto tiempo quieres, Eli? Buah, no se me da nada de este Eli, tío, Eli Tío, eso es un chascador, eh No, 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 no No, 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 no Tío, ese no se me puede acercar No es como los otros, ese no se me puede acercar Ese lo tengo que matar ¿Qué hablas, tío? Tío, ¿cuánto se puede tardar en encontrar una cuerda? Uy Tío, ¿cuánto se puede tardar en cortar una cuerda? Vale, este se me acerca Estaba intentando matar al chascador Ahí está Vale Tío, Eli Tío, ahora estoy más alto Más munición Eso es que no acabamos aquí Claro, ahora Eli está en el suelo O sea Ahora pueden atacar a Eli Buah Tío, que van a matar a Eli Tío, ¿cuántos? Hay un miércoles de arma, tío Guachas, que ador Tío, ya, 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 ya Que no, que no Déjame paz, déjame paz Vale Vale ¿Quién es? ¿Quién es Eli? ¿Vin? Tío, la laga, la laga Guau Guau Guau, ¿qué hablas? Los chasqueadores, tío Uy, por Dios Qué bien La laga Tío, pero es usado por la laga Con el otro Vale ¿Dónde está? Ah, vale, por aquí Abre la puerta, Bill Vale, vale, vale Uy, uy, por Dios No, no, no Guau, guau, guau Me he quedado sin Me he quedado sin Me he quedado sin palo No es el momento Ponerte a recargar, Dios Vale, vale Vale Ya casi estamos, seguidme ¡Dios, mierda! ¡Se refieren para acá! ¡Entran, entran, entran! ¡Entran! ¡Ya voy, ya voy! Primero me salvo yo y ya luego los demás ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Dios! ¿Por qué poco? ¡Ya te digo! Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? ¡Joel! ¿Qué haces? ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Bueno, nos ha salvado ¿Tienes mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo rato ¡Fuera! ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Hombre, es que te crees! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¿Hacéis saltar las trampas? ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro Los coches en este mundo tienen que ser ¿Puede crear un coche así? Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale Tú tampoco eres muy fácil ¿Eh? Me he querido a niega De acuerdo Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a necesitar O sea Hombre Sí, 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 sí Mira, mira, mira Vale, estoy lleno Pues nada Hago otro No puedo hacer más botiquines Vale ¿Y cuánta vida tengo? Vale Vale Pues nada Me pongo un botiquín Que sé que igual Es un poco Malgastar botiquín Lo sé Pero me hago Ahora me puedo hacer otro Vale Y me cojo esto Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Esto Los manuales de entrenamiento Te permiten fabricar mejores utensilios Manual de daga volumen 1 Mejorar la resistencia de la hoja Afilado Al afilar una hoja se reduce la fuerza necesaria para cortar o perforar Por lo que se aumenta su vida útil O sea que Vale, no puedo fabricar daga Vale, tengo esto No, no, espera Bill Todavía no me abro esta puerta Que seguro que hay por aquí más cosas Mira, mira, mira Si hay más cosas Mira si hay más cosas Vale Esto, bueno No puedo hacer nada Con eso de momento Mira, también tengo esto Ahí está Mapa de Bill Un mapa de la ciudad de Bill Bill tiene toda una ciudad ¿Sabes? Es millonario o algo Que tiene toda una ciudad Vale Pues ahora yo creo que Ya estamos Vale, por ahí Pero claro Puedo No Estoy llena Para la escopeta Bien, Eli Vamos No dejes la puerta abierta He entendido Ya la he cerrado Debe de buscar a ese otro edificio Subiendo las escaleras Vamos Tú quédate conmigo No me puedo creer Que hayas accedido a esto A Eli no le cae nada bien Tú tendrías que haberlos dejado allí No bromeabas sobre él Sí, la verdad es que es único Eh ¡Hombre! Pero mira Que tenemos por aquí Voy a mirar Por ahí arriba Mira, mira Vale Adelante Coge todo lo que quieras Eh Gracias Vi a un grupo de cazadores Que se acercaban peligrosamente a la ciudad Por suerte Un grupo de infectados Lo ahuyentó Recordatorio Coloca más señales de aviso Que vean que vas en serio Vale O sea que no le gusta Que gente entre en su ciudad Por lo que parece Mira Mira Pastillitas Para Vale De momento Mejorar Nada De momento Mejorar Nada Lo que tengo que mirar Y para el próximo episodio Eh, para la día No, no veo nada Eh, mira ¿Cómo matar a los chasqueadores? Sin matar Eh, sin gastar Eh, dagas, tío Porque es que estoy gastando Muchísimas dagas Y apenas, tío O sea, voy a ponerme una Por si acaso Pero es que no tengo dagas, tío Nada de dagas Ahí está Vale Y espate Eh Por Eli Eh Vale, para que no hay nada Justo al otro lado Estupendo Estupendo Está plagado de infectados O sea, es lo que me gusta a mí O sea Eh, yo decía Porque en los últimos episodios Pues ha habido infectados Pero tampoco ha habido Eli ¿Quieres salir? Joder Me bloqueas el camino Pero tampoco ha habido muchos ¿Sabéis? Y yo estaba diciendo yo Joder Qué ganas tengo De que haya muchos infectados Como esta parte ahí De Que estaba colgado ¿Sabes? Para aumentar la dificultad Tío Me apetece Me apetecen esas cosas Porque, joder Está siendo demasiado fácil Sí, sí Es lo que quería Es lo que estaba pidiendo Eh, pues casi prefiero Me parece más contundente Sinceramente Me parece más contundente Una barra de hierro Que un bate La verdad O sea Supongo que tendrá La misma duración Y todo eso Pero me parece más contundente Una barra de hierro Quiero decir No es lo mismo Pegar a alguien Con una tubería Que pegarla con un bate De béisbol O sea No sé qué preferís vosotros Pero Pero, hombres Puestos a que me peguen Prefiero un bate Que haga menos daño Bueno, depende de quién lo perde También te digo ¿La vas a matar tú? Sí Lo mata él Ah, tengo una salud llena Qué pena Vale Allá vamos Vale Pues tengo que dar toda vuelta Porque no puede saltar eso Uf Vamos Para afuera Buah Tío Ostras Y ahí hay un suministro ¿Sabes? Vale, era una bomba Pensaba que era un suministro Pero no Es una bomba Por ahí un chasqueador Vale, primero chasqueadores ¿Veis? Tío Ya está Mi única daga No, 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 no No, 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 no He usado dos dagas en el mismo, tío No 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 tengo tantas dagas Como para poder malgastarlas Ya que hagas ¿Y eso antes me lo había dejado? Pues mira, y ahora lo cojo ¿Veis? Los neumáticos están podridos Y las baterías muertas ¿No has decadado? No me han ido a un ladrillo Ah, ya tengo uno Recarga esto Vale Esto todo ya lo tengo Toma Chasqueador fuera Primero Antes de nada Chasqueador fuera Y por ahí están atacando a alguien Ah Buah Abulleta puede ir al chasqueador Ahí está Hostia, ostras ¿Qué hablas? Ay Ay Eh Está cerrada la puerta Tío Porque antes había alguna cosa ahí Que me curaba vida, tío Había una cosa que me curaba vida Y digo Oye, pues igual puedo volver y cogerla Pero no Buah Es que había muchísima cosa Y he dicho Mirad cuánta cosa hay Ah Pues mira, toma Joder, si hay cosa Ostras Tío Escopeta voy a usar escopeta Porque me da mucha munición Para escopeta Y como no la uso Pues no la tengo Vale Eh Bill Tranquilo, ahora voy Ahora voy Porque por aquí Si me da la opción de ir Algo tiene Anda Ah Que es por aquí Mierda, tío Pensaba que esto era para investigar Y es Ah Seguro que había jodido a suministros Seguro Que mal, tío Pensaba que no era por aquí Por eso he venido por aquí Pero no Si, justo era por aquí A ver, con todo lo que está pasando Lo mejor que podría tener es un arma Por si acaso Ahí está Ella es la que fue Esa Era una promesa para Tess No puede Una vez una Persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo Esas mierdas solo valen Para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill No es tan fácil Es El tío se llama fatal Mierda ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda Hasta las veces Podemos tener la fiesta en paz Cógela Que siga la fiesta No quiero que siga la fiesta Vale Tenemos nueva arma Nueva escopeta Así se llama Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Vale Un nuevo juguetito Vale Mira Tengo esto Que se me ha roto El de hierro Así que bien Vale Como estamos acabando Ya el episodio O sea Normalmente no iría con linterna Por una zona así Pero como ya estamos acabando El episodio Tampoco pasa nada Si me gasto La batería De la Ostras Ahí Vale No Ese es Bill Vale Ese es Bill Y vale Y la chica Joder Te decía yo ¿Hay infectados aquí dentro? No, no los hay Quiero mirar a ver Si hay cosas Tío Esto es muy grande Alguna cosa Tiene que haber Como una botella Mira Pastillas Pastillas Me vienen bien Uh Es para explosivos Eso parece Vale Una nota Ahí está Un grupo de corredores Ha activado la mayoría De las bombas Corredores Vale Esos son los infectados Normales Los que si que nos ven Sabéis O sea están Hay dos tipos de infectados Los chasqueadores Que se supone que Llevan muchísimo tiempo infectados Entonces Como que ya no ven O sea son ciegos Y escuchan muchísimo mejor Entonces con eso Hay que tener mucho cuidado Y luego están Supongo que los infectados normales Digo yo que son los corredores Es hora de Hora de otro pase No olvides marcar el mapa Todas las aplicaciones De las bombas Vale Por si acaso Se las come el mismo Vale Una botella Que botellas No quiero Vale Por aquí Parece ser que no hay nada Vamos a dejar ya por aquí El episodio Vale Lo único que estoy haciendo Es pues mirar Que esté todo O sea Coger todas las cosas Y luego hablamos con Bill Y ya dejamos por aquí El episodio O sea Vale Cerrado Obviamente No me iban a dejar Explorar tantas cosas Es que esto era muy grande Para ser tan grande La verdad es que no hay muchas Muchos suministros Me esperaba No sé Encontrarme más cosas ¿Esto lo he investigado? Sí Esto ya lo he mirado Vale Pues vamos a hablar con Bill Porque Quiero que me den un Punto de guardado Porque seguramente Que si dejo aquí el episodio Luego voy a tener que volver A coger todas esas cosas Todos esos suministros Esto Vale Bomba de clavos Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerrada Sí He visto tu artesanito Vale Ostras Vale Bombas potentes Eh Vale Estas bombas potentes Explocatan Al acercarse Un enemigo Tanto en ataque Como en defensa Se puede lanzar Colocar con Vale Las bombas No han estallado Siempre pueden recuperarse Vale 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 Coge Uy todas las cosas Que hay aquí Vale Eh Voy a hacer uno de estos No puedo hacer más Yo no puedo hacer ni botiquín Ni el otro Vale Pues por no dejarlo aquí Tirado esto Lo que voy a hacer es Curarme Que repito Igual es un poco mal gasto De botiquín No lo sé Pero es por no dejar tirado esto ¿Sabes? Ahora puedo hacer otro botiquín Y puedo coger esto Perfecto Y esto ¿Veis? Y ya está Es que si no sería dejarlo tirado ¿Sabes? Entonces pues para eso Oh Vale Vale Con esto puedo mejorar Con esto puedo mejorar Vale Tengo 126 Que tengo Capacidad Mira Perforación Armaduras Potencia No puedo No puedo Esta puedo mejorar No puedo Porque me falta Mira Para esto Todo me falta Unas como cizallas Lo que parecen Esto puedo Velocidad de recarga Y cadencia de fuego Así que voy a mejorar Esto Por mejorar algo Eso ¿Qué hay por aquí? ¡Hombre! Alcohol Sí señor Vale Casi me lo dejo Vale Ahí está Yo he cogido De todo De todo He garrapiñado yo No no Ahí ya la vigilo Pero ya te digo yo Que yo he cogido De todo Lo que he podido Vamos He garrapiñado Más Que en cualquier otro sitio Bonito sitio Vale Si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar Vale Tenemos que ir al colegio Lo descubriremos No veo cosas Pero obviamente Va a haber cosas Así que nada Vamos a dejar por aquí Este episodio Hoy ha tocado Episodio Larguillo La verdad Pero es que bueno Me lo estaba pasando muy bien Y quería continuar Así que Como sabéis La duración de mis Let's play Va en función de Muchas veces Va en función de lo que Me estoy divirtiendo Y pues muchas veces pasa Que cuando me estoy divirtiendo Mucho con un juego Pues avanzo Avanzo Y no soy consciente Del tiempo Que llevo grabados Así que Pero bueno Teniendo en cuenta Que esta es una serie Que disfrutáis Pues no creo que se importe Un episodio de 43 minutos Que es lo normal O un episodio de 50 Así que nada más Espero que os haya gustado Que leéis al like Que os suscribáis Que es de Radio Pregane Y nos vemos el próximo día Con un nuevo episodio Cargadito de zombies Este ha estado Muy cargadito Yo creo que Madre mía El más cargado Y el más emocionante De todo el juego O sea Cuando Joel ha estado ahí Encima Yo pensaba que esa parte No me la pasaba Así de claro O sea Es que no paraban de venir zombies Y luego Cuando hemos salido De la casa de Bill También Ahí Que he vuelto a morir O sea He murido He morido Sabes No muerto He morido Muchas veces en este episodio Pero es que Este episodio He estado plagado de zombies Así que lo dicho Espero que os haya gustado Que leéis al like Que os suscribáis Que os de nuevo Como siempre Recordaros que Tanto si este vídeo Como todos los de la serie Son apoyados Traeré el The Last of Us 2 Nada más Acabar Este let's play Así que si queréis verlo En el canal Pues os agradece muchísimo Que apoyéis Esta serie Y oye Si os gustan los vídeos También estaría guay Que apoyaseis Los demás let's play Del canal Y ahora ya Si que si Me callo Y nos vemos En la próxima Con un nuevo episodio Nada más Adiós Adiós Adiós